Maté por rencor, porque la sociedad siempre me maltrató. Porque mi madre me vendía cuando yo era chica, porque los hombres siempre me maltrataron. Maté porque me dio la gana, porque soy una asesina, porque siempre me quise vengar de los viejos. Voy a matar viejitas. Soy una asesina. ¡Gracias! ¡Gracias!